Muy buenos días, familia. Hoy es miércoles 19 de junio. Estás en Desocupa News. Las noticias como son y no como las cuentan en la mierda de la televisión. Sorbito de café y empezamos. Bueno, desde luego hoy no es un gran día porque hoy hace 37 años del cobarde atentado del Hipercor en Barcelona donde fueron asesinadas 20 personas y 45 heridos, muchos de ellos grave, muchos de ellos niños. Vamos a ver si nos contenemos porque con esto sí es que no con lo que yo pierdo. Bueno, de momento escuchad esto. A ver si os suena de algo. Gora, Euskadi. 20 muertos, entre ellos niños quemados vivos, porque hay que recordar que lo tengo por aquí apuntado. Utilizaron 30 kilos de amonal y 100 litros de gasolina. Hicieron una auténtica matanza. Y hoy prefieren hablar de la coronación o del aniversario del rey, que lleva 10 años. Muy bien. Felicidades, majestad. A estos tíos. Qué decirles. Yo creo que se les ha dicho ya todo lo que se puede decir. Sois una panda de asesinos. Seguís siendo asesinos. ETA sigue viva. Está camuflada. Está maquillada. Está blanqueada. Por obviamente nuestros queridos gobernantes. En especial los zurdos socialistas. Que pachi, pachi, pachi. ¿Qué se siente? ¿Qué se siente ser un traidor? ¿Qué se siente al haber llevado el féretro de un compañero tuyo de partido? Y luego, ¿qué se siente ahora que estás en el Congreso de los Diputados fumando tus cigarrillos de la risa con estos etarras, hijos de su madre? ¿Qué se siente? Dime cómo puedes dormir por las noches. ¿Qué se siente? Hoy me he puesto esta camiseta de mis amigos de la Archaina precisamente porque ellos son los que están allí con estos excrementos con patas porque no son otra cosa. Así que va con mucho cariño me la pongo sobre todo en memoria de las víctimas del Hipercor y de la policía de la Archaina que está cada día sufriendo junto con todavía quedan nuestros valientes de la Guardia Civil. En fin, había que empezar de esta manera y yo me sigo cagando en... Bueno, seguimos. Obviamente, luego, si sigo leyendo las noticias ya empiezan las arcadas porque es más de lo mismo. O sea, a mí cuando alguien me diga que no podré decir nada del Africa News tendré que chapar el chiringuito porque luego por otro lado tenemos batalla campal en Lérida con sullazos, machetazos. Esto es el centro de Lérida. Pasa tú paseando por ahí que te sale un indígena de estos con el machete de medio metro y te pega un machetazo. Siguen las cobardes agresiones. Tenemos por aquí, detienen a cuatro tipos con más de 19 antecedentes cada uno por pelea de machetazos y los dejan en libertad. ¿Queréis más? Tenemos más. No os preocupéis. Si aquí tenemos de todo. Un momento. ¿A dónde está esto? Ah, esto es una maravilla. Eso sí, eso sí. Seguimos regalando cositas. Oye, si hay alguien que le falta algo solo te tienes que ir al registro, cambiar el nombre, ponerte moja y entonces ya no vuelves a pagar nada. Te lo vuelven a dar todos y, por ejemplo, ahora mismo como si hubiéramos regalado pocas cosas al rey de Marruecos. España compra 188 cámaras térmicas y visores nocturnos para Marruecos y solo 37 para la policía y la guardia civil. 188 para los mojas y 37 para aquí. Porque, claro, si aquí tenemos armas para luchar contra estos o el narcotráfico, no mola, no mola. Todo el mundo se hace eco de lo que queríamos hacer con Oscar Puente, la guerra de jetazos. Me hubiera encantado, pero es que si me pongo a pensar, no quiero tocar con mi mano a semejante cenutrio. No me apetece para nada. Hubiera estado divertido, como dije, me hubiera durado un asalto. Por cierto, España, Presi, va como un cohete. ¿Eh? Mira qué cara. Va como un cohete, ¿eh, Presi? Como un cohete. Ya estamos en el puesto 40 de la competitividad mundial empatados con Venezuela. ¡Claro que sí! Con Venezuela. Esto es una maravilla. Cuando hagan las olimpiadas de los países arruinados, nos vamos a llevar el oro. Esto no puede continuar. Ah, por cierto, hay algunos que me decís, Dani, ¿cómo pegas estos porrazos y no te haces daño? ¡Ja! Aquí lo tenéis. Por el colágeno. Esto hace que mis huesos, articulaciones y tendones sean de acero. Puedo romper la mesa. Bueno, no lo consigo. Colágeno de mis amigos de Life Pro Nutrition. Varios sabores. Este es de limón y este de varios sabores. Podéis pedirlo con el código descuento desocupa. Acordaros. Si queréis pegar porrazos como estos, colágeno al canto. Que tengáis un maravilloso día. Nosotros hoy tenemos faena en 7, 8, 9 provincias, ni lo sé. Así que nos vamos a la calle, a por las anchoas. Nos vemos mañana en el Desocupa News. Por cierto, hoy, si todo va bien, llegaremos a los 100.000 seguidores. En tan solo tres días. ¡Censura! Que tengáis un buen día.